Cumbia Grupo Maravilla, de Rojo y Revilla Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Y en la Universidad de la Cumbia El maestro Robin Revilla Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que conmigo tu es mejor, que que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Antoni Revilla Echar el sabor Echar el sabor Echar el sabor